Quiero volver a empezar con un corazón sencillo como al principio te conocí Y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón Quiero volver a empezar otra vez Quiero volver a empezar con un corazón sencillo como al principio te conocí Y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón Quiero volver a empezar otra vez Y volver a los tiempos de dulce comunión Y revivir el fuego de nuestro primer amor Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón Quiero volver a empezar otra vez Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón Quiero volver a empezar otra vez Quiero volver a empezar otra vez Y volver a los tiempos de dulce comunión Y revivir el fuego de nuestro primer amor Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón Quiero volver a empezar otra vez Gracias por ver el video